¿Sí? ¿Están ya todos? Gracias. 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 La gestión autónoma para 2021 que se está tramitando, como saben, en la Asamblea Regional contempla un incremento del 12% en los fondos destinados a Cartagena. En materia de infraestructuras, destaca especialmente la apuesta decidida por poner en marcha la ZAL, que contará con más de 2 millones de euros, así como las mejoras que se van a llevar a cabo, por ejemplo, en la manga en el marco del proyecto La Manga 365. En materia asistencial hay que destacar el incremento de casi un 10% en el presupuesto destinado a la atención de mayores, de personas con discapacidad y a los colectivos más vulnerables. En materia sanitaria, casi 4 millones de euros para la construcción de dos centros de salud del barrio Peral o del polígono Santa Ana, entre otras inversiones sanitarias. En el ámbito educativo se incrementa el presupuesto para Cartagena más de un 85%. Se van a contemplar mejoras en ocho centros educativos o la construcción del colegio de la Aljorra. Es evidentemente esta que les transmite una visión global dentro de lo que supone territorializar el presupuesto. Aunque está claro que a ello debemos unir actuaciones con colectivos, asociaciones, federaciones o cualquier otro que desarrolla su actividad en el ámbito regional y por ello también, lógicamente, habrán realizado actividades en Cartagena. Pero queda claro en este presupuesto y también en la acción diaria del Gobierno regional que Cartagena ocupa un lugar destacado en nuestras políticas. De hecho, hoy hemos consensuado con la alcaldesa los próximos pasos a seguir en materia de infraestructuras para avanzar hacia la Cartagena del futuro en la que ya estamos trabajando. En este sentido, hay dos actuaciones absolutamente prioritarias e imprescindibles. Por un lado, la llegada de la alta velocidad y el sector mediterráneo a la ciudad portuaria y, por otro, la zona de actividades logísticas. Otra herramienta fundamental para el futuro de Cartagena será su turismo. De hecho, como saben, Cartagena es la capital turística de la región y, sin duda, la manga del Mar Menor es un referente en cuanto a la oferta de sol y playa. Por eso hoy hemos avanzado en varios acuerdos entre la comunidad y el Ayuntamiento de Cartagena, que podremos firmar próximamente para potenciar el turismo en la manga. Estaríamos hablando de una inversión cercana a los 3 millones de euros que nos va a permitir poner en marcha un edificio multiuso con servicio de guardería y espacio co-working, así como impulsar la organización de eventos que contribuyan a la desestacionalización de la manga y que permitan disfrutarla los 365 días del año. Además, esa inversión de casi 3 millones de euros incluye también la ampliación y la remodelación de la Plaza Bohemia con la creación de nuevas plazas de aparcamiento y más zonas peatonales. Pero, además, en la reunión hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado un protocolo de colaboración entre la comunidad autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena para ampliar el acceso oeste a la ciudad. Las obras consistirán en el desdoblamiento de esta vía desde San José Obrero con el objetivo de crear un gran eje que dará mayor fluidez al tráfico, eliminando atascos y mejorando la seguridad. Comenzamos así los trabajos para hacerlo realidad. El protocolo recoge que el Ayuntamiento de Cartagena aportará los terrenos y la comunidad autónoma ejecutará las obras. Se trata de una obra de mucha importancia para Cartagena, que va a servir para potenciar el crecimiento económico, expandir la ciudad y el bienestar de sus ciudadanos que, en definitiva, es de lo que se trata. También el Consejo de Gobierno ha autorizado esta mañana la cesión de la gestión de manera directa de la planta superior de la estación de autobuses de Cartagena a su Ayuntamiento para que pueda acondicionar la zona de locales comerciales actualmente desocupados y darles diferentes usos sociales, como la divulgación, el fomento de las energías renovables o la creación de espacios de formación y coworking, entre otros. Por tanto, este inmueble de más de 3.600 m2 útiles será íntegramente acondicionado por el Ayuntamiento para reordenar sus dependencias y mejorar el tránsito de viajeros. Asimismo, se ha autorizado la creación de la Comisión Rectora de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en la región de Murcia, con el fin de impulsar la coordinación de los departamentos de la Administración Regional competentes en materia de servicios sociales, así como actuaciones que repercutan en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Este es un compromiso que adquirimos con la EAPN. En esta comisión participarán representantes de la Administración Regional, de entidades locales representadas en la Federación de Municipios de la región de Murcia, de la delegación del Gobierno y de la red de lucha contra la pobreza. Asimismo, también, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la concesión directa de subvenciones a los ayuntamientos de la región de Murcia para prestar los servicios de información, orientación, activación y acompañamiento a la población joven no ocupada y no integrada en los sistemas de educación o formación. El objetivo de estas ayudas es facilitar la incorporación de estos jóvenes de entre 16 y 30 años al mercado laboral o a los diferentes programas de formación. También se ha aprobado el convenio marco de colaboración con la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Con este convenio lo que pretendemos es la realización de actividades que fomenten el mantenimiento de la memoria y el reconocimiento a las víctimas del terrorismo de la región de Murcia y de sus familias. Este acuerdo se enmarca en la Ley de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuyo objetivo es rendir testimonio de honor y reconocimiento a quienes han sufrido directa o indirectamente los actos terroristas y que establece un conjunto de ayudas en materia de función pública, de tipo asistencial y económico. Este ha sido un año complicado, en el que la pandemia se ha convertido en una constante diaria en la que todas nuestras decisiones y la actividad de un millón y medio de personas han estado marcadas por la lucha contra el virus o con las limitaciones que esto ha provocado. Hoy, afortunadamente, estamos más cerca del final de esta guerra que hemos librado contra el virus los últimos 16 meses. Las últimas decisiones del Comité COVID así lo han demostrado. Durante un año, la región de Murcia ha hecho enormes sacrificios a todos los niveles. Muchos negocios se han resentido de algunas medidas y, aun así, han comprendido que primero era la vida y después la economía. Gracias a ese enorme trabajo y a la responsabilidad de los ciudadanos de la región de Murcia, hoy podemos decir que somos una de las comunidades autónomas más seguras de toda España. No ha sido un camino fácil, como digo, pero las medidas han funcionado y nos permiten afrontar un verano con medidas flexibilizadas. Lo que no es de recibo, lo que no entendemos, es que el mismo Gobierno central que lleva un año desaparecido y al margen de la gestión de la pandemia, el mismo Gobierno central que ha delegado sin miramiento la pandemia en las comunidades autónomas aparezca ayer a imponer unas medidas sin ni siquiera habernos escuchado. Y lo hace, como siempre, sin consenso, sin diálogo, sin tener en cuenta a los que hemos estado en primera línea de la lucha contra la pandemia. La región de Murcia no está de acuerdo y así lo dejamos claro ayer. Queremos acuerdos de país, decisiones conjuntas, pero así no. Aquí no hay ni gobernanza ni trabajo coordinado. Muchas de las medidas que pretende imponer el Ejecutivo central suponen un paso atrás para la hostelería, para la celebración de espectáculos con respecto a lo ya aprobado por el COVID de COVID de la región de Murcia, a instancias, como digo, de nuestros expertos sanitarios. Son sectores que han sufrido, que se han sacrificado para llegar hasta este momento en condiciones favorables y que, por cierto, no han recibido ni un céntimo del Gobierno central. No estamos de acuerdo, no nos parece justo y así lo hemos dejado constar en el seno del Consejo Interterritorial de Salud. Toca seguir siendo prudentes, pero también ir recuperando poco a poco la normalidad. Estamos preparados para acoger de nuevo a los turistas, a quienes nos visitan, a quienes contribuyen de forma notable a la recuperación de nuestra economía y de muchos puestos de trabajo, también con prudencia. Este mes vuelven los cruceros a Cartagena y es un motivo de enorme alegría que espero vaya acompañado también de la necesaria responsabilidad por parte de todos, especialmente de quien debe velar por la seguridad en las fronteras exteriores. Confío sinceramente en que los puertos tengan mejor suerte en este sentido que los aeropuertos. En lo que compete al Gobierno de la región de Murcia, seguiremos haciendo aquello que nos indican los profesionales sanitarios, los servicios de epidemiología y salud pública. Seguiremos demandando una mayor coordinación entre las regiones para evitar la confusión de los ciudadanos y para hacer eficaces las decisiones que se adoptan. La coordinación entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Cartagena, en este sentido, ha sido total. Y quiero hoy reconocer y agradecer de nuevo a la alcaldesa y a todo su equipo de Gobierno, su colaboración y su lealtad institucional durante el último año, que sin duda ha sido el más difícil de los que hemos tenido que afrontar como sociedad y como Gobierno. Seguimos avanzando, trabajando juntos con el Ayuntamiento de Cartagena para materializar los proyectos que hagan mejor la vida de todos los ciudadanos de este municipio. Le cedo ya la palabra a la alcaldesa de Cartagena y a continuación, como siempre, quedaremos a su disposición para aquellas preguntas que desean realizar. Así que muchas gracias por su atención. Querida alcaldesa, te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias, presidente. Buenos días nuevamente y ya lo han oído. Actuaciones como las aprobadas hoy por el Consejo de Gobierno, por el Gobierno regional aquí en Cartagena, son esas actuaciones que permiten a los municipios y, en este caso, a Cartagena seguir avanzando. Seguir avanzando y creciendo para construir esa Cartagena del futuro que estamos diseñando, una Cartagena mejor comunicada y, sobre todo, una Cartagena más accesible y más solidaria. El Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma, ya lo han visto, han aprobado hoy aquí en Cartagena, al igual que hicimos nosotros en una Junta de Gobierno, el protocolo de colaboración para el desdoblamiento de la carretera de Mazarrón, la RM332, desde la rotonda de San José Obrero hasta la rotonda de Sebastián Feringán, conectándola con la avenida del Cantón. Sin lugar a dudas, esta obra era muy, muy importante, presidente, para el municipio de Cartagena. Era una reivindicación histórica tanto de los habitantes de la zona oeste como de toda la ciudadanía de Cartagena. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la RM332 es actualmente un cuello de botella que limita la fluidez del tráfico en uno de los principales accesos a Cartagena, el de la zona oeste, porque sus usuarios se ven obligados a circular por una vía de un único carril en cada uno de sus sentidos que es claramente insuficiente para la densidad del tráfico existente. Por este motivo, el ayuntamiento y la comunidad autónoma hemos llegado a ese compromiso de renovar esta vía, tal y como ha explicado el presidente, ampliándola a cuatro carriles y modificando su trazado para conectarla con la avenida del Cantón, que cuenta ya con dos carriles en ambos sentidos y que desemboca en la Alameda de San Antón, que es uno de los centros neurálgicos de la ciudad de Cartagena. Con este acuerdo, desde el Ayuntamiento de Cartagena nos encargaremos de financiar las expropiaciones de los terrenos que ocupará la comunidad autónoma, mientras, como muy bien ha detallado el presidente, la comunidad autónoma redactará, financiará y ejecutará el proyecto encargándose del proceso administrativo necesario para llevar a cabo la expropiación del suelo. Me gustaría matizar que hablamos de una primera fase que está en la voluntad del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Cartagena seguir avanzando a lo largo de la legislatura para abordar la segunda fase de esta gran infraestructura que abarcaría desde la rotonda de San José Obrero hasta la entrada a Molinos Marfagones. Pero, en este sentido, también me gustaría decir que el Gobierno regional abordó una actuación muy importante para dar también una solución y es la rotonda de Viñas del Mar, una actuación hecha por el Gobierno regional atendiendo a las necesidades de los vecinos y a la exigencia del Ayuntamiento de Cartagena. Sin lugar a dudas, hoy hemos presenciado una muy buena noticia para Cartagena con esas actuaciones que nos van a ayudar a seguir creciendo y que el municipio siga desarrollándose en materia de infraestructuras. También lo ha dicho el presidente en esos casi tres millones de euros donde nos van a servir, nos van a ayudar a Cartagena a seguir creciendo, a seguir mejorando y tenemos que convertirnos en el mejor motor turístico e industrial de la región de Murcia. Por eso, y con esto concluyo, presidente, hoy estoy especialmente contenta. Por este palacio consistorial, y lo hemos comentado, han pasado por aquí ministros, ministras de diferentes ideologías, presidente del Gobierno de España, en diversas ocasiones, porque no es la primera vez, el presidente de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia. Y como alcaldesa es un orgullo, es un orgullo y es una satisfacción recibir a representantes de diversas administraciones y, en este caso, recibir a representantes de la Administración que tiene competencias y responsabilidad en materias determinadas, a anunciar actuaciones que van a ayudar a hacer más grande Cartagena. Tenéis las puertas abiertas de este ayuntamiento, del mismo modo que lo tienen todos los organismos y el Gobierno de España. Así que solo me queda, como dice el refrán, es de bien nacida ser agradecida. Gracias, presidente. Y muy pronto esperamos ver esas actuaciones en las que ya llevamos tiempo trabajando y que hoy hemos anunciado. Y ahora ya, como dice el presidente, quedamos a vuestra entera disposición para cualquier pregunta. Sí, yo quería saber tres cosas. Una muy concreta, que es el edificio al que se ha referido el presidente, edificio multiusos en la manga al que se ha referido el presidente, su ubicación y si va a ser habilitar unas instalaciones que ya estén construidas o si va a ser de nueva construcción. En segundo lugar, quería saber, en la alocución del presidente he echado de menos alguna referencia concreta a Cartagena, patrimonio de la humanidad. No se ha referido a ello. Era uno de los grandes proyectos turísticos y quería saber si está recogido en algún lugar ya cómo no lo van a apoyar. Y en tercer lugar, también para el presidente, en los últimos días partidos de la oposición, tanto a nivel municipal como regional, se han referido a lo supuestamente relegada que queda Cartagena, que ocuparía el puesto 23, según dijo el PSOE en inversión por habitante y que, además, en los últimos cinco años, según un partido local, MC, la ejecución presupuestaria del Gobierno regional es escasísima, según ellos. Esas son las tres cuestiones. Muy bien. Si me parece, empezando por el final, evidentemente es una mentira. No hay por dónde coger las afirmaciones que hizo el Partido Socialista sobre la distribución presupuestaria de estos presupuestos regionales por los distintos municipios. No solo ha hablado de Cartagena, sino que ha hablado de todos los municipios. No es verdad. No es verdad, no es cierto. Basta con acudir al borrador de presupuestos para ver que lo que dicen es mentira. Y, de hecho, en Cartagena, como he dicho anteriormente, el presupuesto aumenta un 12%. Les he hablado de algunas cuestiones muy concretas, pero también hay inversiones transversales en educación, en sanidad y en otras materias que, desde luego, hacen que el presupuesto de Cartagena se incremente, como digo, en ese 12%. Sobre la candidatura de Cartagena al patrimonio de la humanidad, evidentemente, no lo hemos mencionado porque no ha sido uno de los asuntos que hemos tratado en el Consejo de Gobierno, porque es algo que ya está decidido. Es algo que es evidente, que está decidido, en el que se está trabajando desde la Consejería de Turismo, también desde la Consejería de Cultura, pero que está impulsando la Consejería de Presidencia y Turismo, en el que, evidentemente, yo no quiero minusvalorar otras ciudades, pero sin duda, y si hacemos un repaso sobre las ciudades que son patrimonio de la humanidad, Cartagena tiene circunstancias que confluyen en ellas que pueden hacer que sea de forma sobrada patrimonio de la humanidad y lo vamos a trabajar. Estamos preparando, por supuesto, el expediente y lo presentaremos, por supuesto, a las instancias que sean oportunas. Sobre el edificio que me decía, estamos estudiando. No sé si la alcaldesa tiene exactamente la ubicación de ese edificio. Hablamos de la cesión que se ha hecho de… Hablamos de edificios multiusos en La Manga, el que ha dicho, con distintas zonas de coworking y demás. Lo que estamos haciendo y están trabajando las concejalas del equipo de Gobierno es en darle vida conforme a la petición de los ciudadanos. Por eso, permitidnos que cuando tengamos ultimado el uso que le vamos a dar y las actividades que se van a hacer ahí, porque nos comprometimos a dar participación y a que, finalmente, tendría el uso para darle solución también a reivindicaciones de la zona. SEÑORA PRESIDENTA. Si tiene algún recorrido, si tiene algún recorrido ese escrito que ha aprobado el Congreso de los Diputados sobre su persona y otros miembros del Gobierno y a la alcaldesa, si ha tenido oportunidad de intercambiar algunas impresiones con el presidente sobre el cambio en la alcaldía, sobre ese cambio que se tiene que producir y sobre la posibilidad de que alguien, por ejemplo, de la dirección del Partido Popular pueda venir a ese acto. SEÑOR PRESIDENTA. Pues la respuesta a la primera pregunta, evidentemente, no. Esto es evidente, ¿no? Viendo tanto el fondo como las formas. Es una maniobra más del Partido Socialista y del Gobierno Central para intentar tapar el ridículo que hicieron con la moción de censura que presentaron en la región de Murcia. Hicieron el ridículo y ahora no saben cómo salir de ese ridículo en el que se han instalado de forma permanente. Y, además, lo han hecho sin ningún tipo de disimulo. Hablo del Partido Socialista y del Gobierno Central porque esa comisión depende de un ministerio socialista, del Ministerio de Política Territorial, al que se le hace un requerimiento muy sencillo. El Partido Popular entiende que una persona que ha sido diputado de Izquierda Unida y que lleva durante las últimas décadas ocupando los puestos políticos o de libre designación de Izquierda Unida no es una persona objetiva para hacer esa serie de apreciaciones. Y yo en esta rueda de prensa no voy a entrar en ninguna otra apreciación personal, pero sí que le diré que las relaciones afectivas son causa de recusación en el ámbito judicial. A los jueces se les puede recusar por sus relaciones afectivas. Dicho esto, cualquier proceso en el que se quiera dar un mínimo de neutralidad, que quiera ser garantista, solo por la recusación de una de las partes ya se procede a cambiar al ponente. Bueno, el ministerio no ha atendido, desde luego, esta petición que creo que era bastante fundada. Pero luego, cuando entramos al fondo de este papel que han hecho, de este informe, vemos que no hay ningún tipo de argumento jurídico, que es todo una valoración subjetiva y una valoración política. Vemos, además, que, como digo, no tiene ningún fundamento. Al menos eso sí, dejan bien claro que no es una instancia judicial, que no es una instancia administrativa, que no es una comisión disciplinaria ni ética de los partidos políticos. Por lo tanto, ¿qué es? ¿Para qué sirve ese informe? Pues para lo que lo han utilizado, para hacer política, para intentar desprestigiar al Partido Popular y a la región de Murcia. Por lo tanto, es un informe político hecho por un político de Izquierda Unida, cuya única finalidad, trascendencia y relevancia tiene que ver con intentar tapar las vergüenzas y el ridículo que el Partido Socialista y que el Gobierno Central hizo en la moción de censura de la región de Murcia. Con respecto a su pregunta de si hemos hablado del relevo, pues la verdad es que el presidente ha vivido con la normalidad con la que este pacto se ha llevado. Pues sabe que va a tener al frente también a una alcaldesa muy reivindicativa porque ha vivido a veces la exigencia de las dos a la vez en reuniones de trabajo, viendo actuaciones importantes para el municipio que vienen del Gobierno regional y, bueno, lo digo por su pregunta, es que el relevo lo afrontamos de verdad, créanse, yo sé que a veces puede costar entenderlo, con la naturalidad y la normalidad de que todo va a seguir, que tenemos todavía proyectos en marcha, que simplemente hay un relevo de una alcaldesa por otra y que las competencias son las mismas, el mismo equipo de Gobierno, la misma lealtad queremos y esperamos con las mismas Administraciones y yo por todo lo que se ha dicho aquí hoy sí que me gustaría hacer una reflexión. Sobre todo los alcaldes lo que queremos es lo mejor para nuestras ciudades y yo le pediría a todos los partidos políticos que se alegren cuando vienen inversiones de todo tipo, que es lo que quiere un alcalde o una alcaldesa. Y si el Gobierno regional ha cumplido parte de su palabra y bien en su presupuesto, inversiones para Cartagena, vamos a alegrarnos del mismo modo que nos alegramos cuando el Gobierno de España apuesta por el anfiteatro romano, licita la estación y también aquí en este Gobierno municipal nos alegramos. De verdad nos vamos a creer que somos un ejemplo a nivel nacional porque les puedo asegurar que la vicealcaldesa, el teniente alcalde y yo misma en calidad de alcaldesa siempre, siempre nos hemos alegrado de cualquier financiación que venga encaminada a un proyecto que sirva para la prosperidad del Ayuntamiento y el municipio de Cartagena. Así que seamos capaces de valorar y ver, hay que seguir exigiendo como vamos a seguir haciéndolo, pero no con la miopía política y el arma arrojadiza en pleno COVID, en plena pandemia, donde debemos estar centrados en salir de esta y en recuperar económicamente todos nuestros municipios y en nuestro caso el de Cartagena. Presidente, simplemente una valoración de la situación epidemiológica de la región en este momento. Gracias. Bueno, la evolución epidemiológica es favorable. Sabéis que estamos descendiendo a niveles de agosto en cuanto a la hospitalización, que es lo que más nos preocupa, también en cuanto a fallecidos. Por lo tanto, que esto es lo más importante, la evolución es francamente positiva. Eso sí, todavía debemos de estar ocupados en la gestión de la pandemia, estableciendo algún tipo de restricciones, aunque cada vez iremos flexibilizándolas más e implementando el proceso de vacunación. El proceso de vacunación que avanza, como teníamos previsto, más del 90% de los mayores de 60 años ya tienen al menos una dosis, el 60% de los mayores de 50 años también y mañana empezamos con la vacunación de las personas de entre 45 y 49 años. Por lo tanto, creemos que la evolución está siendo positiva, eso sí, siempre desde la prudencia. Por eso, como decía anteriormente, no entendemos la actitud ayer del Gobierno Central, de la ministra de Sanidad, intentando imponer unos criterios que no atienden a la situación epidemiológica y que, sobre todo, no son flexibles. Bueno, creo que si continuamos con este ritmo de vacunación, de inmunización, de protección de la sociedad y siguen bajando, desde luego, los contagios y las hospitalizaciones, podremos ir implementando nuevas flexibilizaciones, eliminando restricciones. Y ese documento que nos impuso ayer el Ministerio de Sanidad no contempla esa posibilidad de ir relajando las restricciones conforme vaya mejorando la situación epidemiológica. Sin más preguntas, muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Amable, muchas gracias. Gracias.